Desde que tengo mucho razón, siempre recuerdo haber estado con marionetas. No es que tuviera marionetas, sino que yo me las construía. Los reyes traían los regalos y yo me dedicaba a estriparlos y a construir otros personajes, otros muñecos en aquel entonces. O con un trozo de tela, o con una caja de cartón. Pues yo me hacía marionetas. Siempre, siempre me han acompañado. ¿Por qué? No tengo ni idea. Creo que nacieron conmigo y moriré con ellas, evidentemente. Las marionetas de Ángel Calvente son un fiel reflejo de él mismo. Creativas, irreverentes, divertidas, únicas e irrepetibles. Este malagueño lleva casi tres décadas sobre las tablas, escribiendo y dirigiendo espectáculos con los que ha reivindicado la dignificación del teatro de marionetas. Hoy en día es uno de los marionetistas españoles más importantes, capaz de crear espectáculos para adultos como para el público infantil, pero siempre sin perder el sello de identidad que le caracteriza a él y a su compañía el espejo negro. Hoy en Tesis charlamos con este creador incansable a raíz del repaso que el contenedor cultural de la UMA ha hecho a sus casi 30 años de producción teatral. Yo realmente soy diseñador gráfico y vengo del mundo de los rotativos malagueños. He estado casi en cuatro o cinco diferentes. Empecé en Sol de España como ayudante de un diseñador que vino desde Madrid y ahí empezó mi carrera profesional. Estuve muchísimos años trabajando en diferentes rotativos malagueños hasta que un día decidí dar el salto porque yo era meritorio en alguna compañía aquí en Málaga. Y bueno, yo necesitaba dar el salto y sentir realmente que si quería hacer teatro debía de hacerlo al cien por cien, no con un trabajo estable, con mi sueldo a final de mes. No, yo necesitaba sentirme libre en ese sentido y en el 89 me lié la manta a la cabeza y creé la compañía del espejo negro. El proceso de creación ha ido cambiando con el paso del tiempo. Es decir, todas las manietas las construyo y las realizo yo, al igual que los textos y las ideas. Es decir, es algo muy, muy mío. Yo creo que eso también es el secreto de que el espejo negro siga estando donde está, que sigamos avanzando y yo tenga un lenguaje propio a través de mi compañía de atrás y que mis marionetas tengan un sello muy específico. Al principio, de los principios, te hablo de esto del año 87, 86, pues yo creaba marionetas. Las construía pero sin darle una identidad propia ni una historia detrás de ellas. Cuando tenía un montón de marionetas construidas, creaba una historia y eso ha ido cambiando con el paso del tiempo para bien. ¿Por qué? Porque he aprendido el oficio del teatro. Es decir, yo me subí sobre las tablas sin saber casi nada. Entonces, todo lo he aprendido de equivocarme y de trabajar sobre el escenario. Con el paso del tiempo, todo esto ha ido cambiando, como te digo, y ahora lo que surge primero son las ideas, la dramaturgia, el guión, escribir y luego creo las marionetas. Y es mucho más gratificante porque estás escribiendo y ya estás pensando en cómo va a ser el personaje. Y parto siempre de un dibujo, primero me hago un dibujo y sobre ese dibujo fantaseo una vez que ya tengo el guión hecho y digo, bueno, pues será así, más gorda, más alta, pues la boca la tendrá así. Y también tengo que pensar siempre qué hace sobre el escenario. La marioneta mueve los ojos, abre solo la boca, mueve las manos, tiene pie, no tiene... Todo esto lo pienso mucho antes de construirla. Una vez que tengo eso claro, pues me paso a la goma espuma. Yo trabajo con goma espuma y pegamento de contacto. Entonces, mis marionetas son como un gran traje. Utilizo patrones imaginarios que yo me construyo y voy dándoles forma. Volúmenes, trabajo con volúmenes. No las esculpo ni utilizo molde a mano alzada, todo. Es decir, son únicas, son piezas únicas. Es un grave problema porque cuando pasan 20 años las marionetas desaparecen. Pero eso a mí me gusta, fíjate tú. Es verdad que mi legado desaparecerá físicamente, pero eso también les da algo de vida, algo entrañable, ¿no? Empleo mucho tiempo en la creación de marionetas. Me lo paso muy bien. Sobre todo cuando llega la hora de pintar. La pintura me fascina, me lo paso muy bien. Y eso me motiva, me motiva muchísimo a la hora luego de... de cuando llegan los actores y enseñarles las marionetas. Mira, pues esta es la que tú vas a manejar, esta es la tuya. Y ya también pienso en quién la va a manejar. Cuando se manipulan marionetas, yo solo trabajo con actores. Nunca he trabajado con marionetistas ni titiriteros al uso. Es decir, yo busco actores y actrices que sean capaces de recordar un texto, que tengan nociones de ritmo, que tengan nociones de danza. Un actor y una actriz, igual que puede decir un texto, puede bailar, puede cantar, puede manipular, puede hacer lo que quiera sobre el escenario, siempre que físicamente se lo permita. Pero eso es un hándicap que muchos profesionales aún lo tienen ahí que no saben bien. Si un manipulador es actor... No, sí. Yo utilizo actores y actrices que manipulan marionetas. A priori, las marionetas te pueden parecer, o os pueden parecer a todos vosotros, que están inertes y muertas. Nunca más lejos de la realidad, no. Cuando yo la estoy creando, yo ya creo que le insuflo, le traspaso un poco de mi energía. Las marionetas son muy vampiras en ese sentido. Es decir, ellas ya van apoderándose un poco de la vida. Y la vida de las marionetas se entiende por el movimiento. Es decir, a cada momento las movemos. Y eso es como que las vas cargando por dentro. Yo creo que están vivas. Yo siempre doy los buenos días al llegar aquí al taller. Buenos días. No son seres vivos, pero sí tienen un alma. Yo creo que las tienen. ¿Qué pasa? Que cuando yo las manipulo directamente, yo las construyo para mí. Pero claro, yo no trabajo solo sobre el escenario. Conmigo hay tres o cuatro personas sobre el escenario habitualmente. Entonces, claro, depende de la marioneta que le toque a cada uno, pues ellos ya se implican con ella tanto que también le prestan su energía. Las marionetas se mueven gracias a nuestra energía, que nos vampirizan en ese sentido. Y claro, cada actor y cada actriz le da su esencia. Siempre la marioneta se ha mirado con ojos infantiles y para los más pequeños. no más allá de la realidad. Es decir, las marionetas son actores y actrices que pueden ser de goma espuma, de madera, de tela, de hierro, de lo que tú quieras. Entonces, ese traspaso, diríamos, hay muchas compañías que lo dieron hacia el mundo de adultos. Yo, como El Espejo Negro, nazco ya con vocación de adulto. Nunca trabajé para niños. Es decir, aún en mis últimos años cuando he decidido trabajar para ellos. Hubo un día que dije, me gustaría contar algo a los niños, me gustaría contarles una historia a los más pequeños. Claro, no con el lenguaje que yo utilizo para los adultos, pero sin negarme a mí mismo. Así nace una forma de hacer Teatro del Espejo Negro para la primera infancia, para los más pequeños, pues sin dejar de ser yo. Lo importante es saber a quién te estás dirigiendo, pero que los niños no son nada ñoños. Hay que hablarles, pues como hay que hablarles, sin herirlos, pero hay que contarles las cosas como son. Así nace la primera historia, que es la vida de un piojo llamado Matías, que no es una historia mía, sino una historia que comparto con Fernando Aramburu. Creo una historia a partir del cuento de Fernando, pues muy tierna, porque ya era tierna de por sí, y que nos lleva directamente a conseguir un max. Y bueno, después de aquel espectáculo, creo La Venganza de Don Mendo, porque tenía muchas ganas de hacer un clásico con marionetas para adultos. Después de La Venganza de Don Mendo, creo otro espectáculo para los más pequeños. El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide. Y bueno, una cosa me lleva a otra, creo otro espectáculo para adultos, y termino contando una historia de un niño en coma, de Óscar el niño dormido, que no es más que un bello durmiente. Es un niño que tiene un problema, y es una historia muy tierna, muy tierna y muy profunda, porque la he sentido desde muy cerca. Y entonces quería transmitir a los más pequeños qué pasa en un pequeño niño que durante nueve meses no se puede mover porque está dormido. Qué pasa a su alrededor, qué pasa dentro de su cabecita. Y así nace la historia de Óscar el niño dormido. A punto de concretarse, la princesa se pinchó con un oso y cayó fulminada al suelo, entrando en un profundo sueño. El mundo de la marioneta, dentro del teatro, goza de muy buena salud. ¿Por qué? Porque la artesanía, la creación del personaje no puede cambiar, es artesanal. Nunca va a cambiar eso, porque no hacemos marionetas por troqueles. No una compañía te contrata y te dice, mira, quiero 15 marionetas y todas son iguales. No, es decir, cada personaje lleva un desarrollo, hay que construirlo, hay que diseñarlo. Entonces eso no va a cambiar. Yo creo que la marioneta sobre el escenario, a nivel mundial y europeo, son la vanguardia, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque la marioneta es de cultura, tecnología, pintura. Son las artes, todas las artes metidas en un pequeño ser o en un gran ser. Porque hay marionetas que pueden medir, no sé, cinco o seis metros de altura, enormes, que se manipulan con grúas. Es decir, la marioneta no tiene límites. El ser humano sí, ella no. Entonces eso es indiscutible. No me vas a grabar más, no me vas a grabar más. Tan como quien te da grabar más. ¡Gracias hermoso!